Bailarines y músicos se hermanaron al son del Cielito Lindo en la toma de la fotografía oficial del XX Festival Zacatecas del Folclore Internacional Gustavo Vaquera Contreras en la que participó el gobernador del estado Miguel Alonso Reyes. Armonía, alegría y color inundaron el emblemático Cerro de la Bufa donde se congregaron 21 grupos internacionales, 11 representantes de los estados del país y 10 grupos de baile locales. Maleni Ortiz, Angélica del Río y Margarita Rodarte, candidatas a reina de la Feria Nacional Zacatecas 2015, tuvieron la oportunidad de convivir con la población de Guadalupe mediante la pega de calcas en Feriate que se realizó en la Alameda de Guadalupe. Cientos de radioescuchas de Lupe 93.3 FM se dieron cita al escuchar al locutor Chuy Contreras quien invitó a la población de Guadalupe a unirse a esta pega masiva de calcas con la que podrá ser acreedor a múltiples promoción. Una mujer de Charleston Virginia en Estados Unidos que disparó y mató a un hombre que la atacó la semana pasada puede haber eliminado a un asesino en serie. Según la policía, Neil Falls, el asesino respondió a un anuncio de la mujer en Backpage.com el 18 de julio. Cuando ella abrió la puerta de su casa, él se volvió violento, sacó una pistola y trató de estrangularla. Ella, una trabajadora sexual que pidió no ser identificada, dijo que cuando la estrangulaba agarró su rastrillo para defenderse y él soltó el arma para quitarle el rastrillo. Entonces, ella tomó la pistola y disparó hacia su espalda. Falls tenía entre sus cosas una lista de muerte que detallaba una lista de futuras víctimas, todas en anuncios de Backpage. Además, su camioneta estaba equipada con armas y herramientas para deshacerse de los cuerpos. Al menos seis mujeres han desaparecido en Chilicoke, Ohio, comunidad a un par de horas de Charleston en el último año. Cuatro cuerpos han sido encontrados tirados en los arroyos de la zona y la policía no había podido averiguar quién era el asesino de estas mujeres. Alrededor de 200 niños y niñas entre 4 y 12 años convivieron con el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, en los talleres que se realizan en el marco del Campamento de Ciencia 2015, que organiza el Centro Interactivo ZigZag. El mandatario participó de las actividades que este año están orientadas a las tecnologías ópticas y el suelo. Luego de la toma de la fotografía oficial, Alonso Reyes constató que los niños zacatecanos cuentan con alternativas para su desarrollo en la temporada vacacional. Ahora es posible observar la espuma de tu expreso y ver un rostro devolviéndote la mirada. Es una de las novedades que presentó la Feria de Dispositivos Electrónicos que se realiza esta semana en Nueva York. La máquina Ripless combina las tecnologías de una impresora 3D e inyección de tinta para pintar fotografías sobre la espuma de cualquier bebida hecha con extracto de café. Un hombre que cumplía una condena de nueve años de prisión decidió terminar con su existencia colgándose de una regadera en el centro penitenciario de Fresnillo. Jesús Mares Vaquera, de 38 años de edad y domicilio en la comunidad de Providencia, en el municipio de Francisco R. Murguía, fue encontrado por la mañana pendiendo de la regadera en su celda, atado con una agujeta. Las autoridades fresnillenses investigan el caso. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas entregó 40 nombramientos como embajadoras de derechos humanos a las señoritas representantes de los clubes de migrantes zacatecanos en el marco del viaje cultural Miss Sac USA 2015 a esta entidad. El licenciado Juan Carlos Martínez Becerra, cuarto visitador de atención a migrantes, destacó la importancia del nombramiento como embajadoras de derechos humanos por ser una noble intención de que por medio de la capacitación impartida multipliquen lo adquirido con sus condados, ciudades, familias y sus compañeros de trabajo o escuela, pero sobre todo que sea la base para fortalecer sus deseos de ayudar a los demás. Más adelante, en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente de la 61ª Legislatura del Estado, las 39 integrantes de la delegación señorita Zacatecas USA fueron atendidas por el diputado Gilberto Zamora Salas en calidad de presidente de la Comisión Permanente y en representación del Pleno de Legisladores, quien dio la bienvenida a las jóvenes migrantes, pidiéndoles que lleven el orgullo y el nombre de Zacatecas a los diferentes lugares en donde viven en los Estados Unidos. Con representación del Grupo de Bellezas, Mirna Berenice García, reina de la Organización de Comunidades Zacatecanas del Condado de Ventura, reconoció que observar directamente la realidad de Zacatecas las ha enriquecido y madurado. Además, las ha transformado, por lo que se comprometió que al llegar a los Estados Unidos serán la voz de los migrantes y se esforzarán por convertirse en líderes de sus respectivas federaciones para fomentar la unidad entre los migrantes, enfocándose sobre todo en mantener las costumbres y tradiciones de las tierras de sus padres y abuelos, apoyando siempre el desarrollo de sus respectivos municipios. Como parte del Programa del Autoempleo y su Programa Bécate, el presidente municipal de Guadalupe, Roberto Luévano Ruiz, otorgó créditos para el inicio y en su caso fortalecimiento de 10 pequeños negocios. Para Roberto Luévano es importante apoyar a la gente trabajadora que lucha por abrir nuevas oportunidades para llevar a sus familias una mejor calidad de vida. Del 2013 a la fecha se han entregado 228 créditos en Guadalupe, ejerciendo una inversión superior a los 656 mil pesos. La explotación laboral infantil es un efecto de la pobreza extrema. Las más de 800 mil niñas y adolescentes que trabajan en México lo hacen por la pobreza en sus hogares, se emplean en el mercado informal y experimentan bajos salarios y jornadas de más de 12 horas. Esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Además de padecer violencia laboral, algunas de estas personas tienen que emigrar. El Estado mexicano está obligado a abolir el trabajo infantil que enfrentan 827 mil niñas y adolescentes, ya que el pasado mes de junio ratificó el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo para elevar progresivamente la edad mínima para que los niños y jóvenes puedan ser empleados. Ejemplo de la negligencia de las autoridades ante la explotación laboral infantil es la situación de las niñas, niños y adolescentes procedentes de los estados de Chiapas y Oaxaca que se emplean como ayudantes en cocinas económicas o trabajadoras del hogar en el estado de México. La tarde de este lunes cientos de guadalupenses y visitantes pudieron disfrutar de un digno espectáculo brindado por las delegaciones de España, Chile y Yucatán del XX Festival Zacatecas del Folclore Internacional, el cual tuvo lugar en las inmediaciones del Jardín Juárez en el centro de Guadalupe. Para Roberto Nueva Norruiz, presidente municipal de Guadalupe, es importante que este tipo de eventos se acerquen a la población.